hola chicos bienvenidos a otra nueva carrera de GTA 5 online estamos aquí con suscriptores y como no con mi queridísima y única amiga Esther, bueno única amiga no osea me refiero a que Esther es única 3 2 1 vamos yo soy única por supuesto en su especie pues si alguien lo dudaba por favor esto como es esto que es aquí hay que meter canasta o algo de eso y cojo el punto y muero en serio cogiste el punto vale yo también y alguien más lo cogió antes que yo y morí y me muero aquí en el último momento adiós mío se me ha ido la moto totalmente al piso qué te pasó que se me ha ido la moto al piso voy segunda quien va primero en serio yo voy tercera en serio y quién va primero entonces que va volando ah no lo sé yo no sé quién ni quién va primero ni quién va segundo y no voy mirando nada yo voy muriendo primero voy muriendo en el acto obispo qué pasa hoy no se le va a volar y qué cabrona y no sé ya se me ha ido el que iba a decir pero igual qué asco de moto se va toda tío hoy hoy vas muriendo no muy bien qué quieres decir sí muriéndonos saltando aquí despacito a ver te voy a morir por tu culpa que sentaba no me descubrió mi mi táctica no vale la tica te acaba de descubrirme ya tiene táctica esther es que aparecía y digo voy a meterme por aquí a ver si llego así cola no no y no coge el punto y muero de forma estúpida no cogiste el punto en serio no y voy tercera que me va tú vas que va segunda ya sí mierda el punto de atrás tío que el punto de atrás ay qué pena que mala voy segunda y tú es que me estás esperando no te estoy esperando olvídate si quieres esperar no te emociones que te quiero de verdad no sé la gente está se pone en el medio justo en el medio justo no voy a pasar o sea qué les pasa aquí venga sube no tío qué mal morir pero cogí el punto parece ser qué le pasó a ese chacho tío me extrajo me distrajo todos nos fuimos para no sé para dónde me distrajo qué asco de carrera en serio por qué no está tan mal me gusta pero no es posible que me haya muerto ahí te lo puedes creer porque yo no no sé si no me distrajo no en ningún sitio da igual no importa ya lo veré tranquila seguro que moriste de forma estúpida Esther qué this world qué pasa no estúpida no es una buena palabra qué va es preciosa no sí ay no no mueras y muero en serio yo ya ya terminó ya me levantaste voy tercera ya terminó este chico qué rápido va a ser ah que voy a quedar segundo de verdad en serio no yo quiero quedarme tú no déjame de ninguna manera vale y muero ahí ay moriste qué penita ay dios mío un segundo no 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 por favor llegué sí morí pero no importa yo también y si voy a ir corre ya venga 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 no me ha levantado no te ha ganado qué mala persona deseándome a mí que me cayera nooo por fin yo quería quedarse de una quedas en podio de que te quejas si quedas en podio mucho no vayas a quejarte gáname dinero que yo cómo qué qué gáname dinero que yo ah bueno ten cuidado por eso gano tanto nada no pasa nada quedé en podio no quedé en efe menos bueno que quedaste en podio y no en efe como de costumbre exacto pues mira qué mareo de cámara qué mareo eh de cámara sí el chico ahora no pues al chico este se lo dio bien la carrera eh sí 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 pues nada chicos espero que se haya gustado la carrera sí un saludito a todos y hasta la próxima adiós adiós y no ni ni ni